Cuando pensamos en las vacaciones de verano, las postales incluyen viajes al mar, a la cordillera, reuniones con amigos, la pileta y momentos de distensión. Pero los delincuentes no bajan la guardia y las nuevas modalidades de estafa pueden hacer que lo que parecía un sueño se transforme en una pesadilla. El verano es temporada alta también para los engaños. Ya hay denuncias por estafas en alquileres y desde Defensa al Consumidor advierten para que los turistas no caigan en la trampa. El verano ya llegó y muchas personas desean venir a pasar unos días a las playas de las costas rionegrinas. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de realizar reservas en los alojamientos, ya que existen estafadores que se aprovechan de los turistas, generando movimientos de dinero a cuentas falsas por lugares que no existen. En específico para las grutas, te recomendamos que antes de reservar entres a la app de las Grutas Turismo o a su página web, donde vas a encontrar todos los hospedajes autorizados por el municipio. Además de los alquileres temporarios, se detectaron otras modalidades de engaño que incluyen nuevas tecnologías. En principio recibimos tres denuncias que fueron radicadas el mismo día con la misma operación y por eso entendemos que es importante poder contarles qué es lo que pasó, también a modo de poder buscar prevención para este tipo de hechos con quienes utilizan plataformas de venta de productos y servicios que ofrecen estos productos en las aplicaciones, como por ejemplo en The Marketplace y consignan sus datos telefónicos. Y una vez que concretan la operación a través de WhatsApp, estas personas se contactan a través de otros números telefónicos justamente para anunciarles que habría dificultades por el monto de la operación o por cuestiones vinculadas con la seguridad del banco y que deben bajar alguna aplicación para justamente poder materializar esta operación. Y es ahí cuando a las tres personas que erradicaron la denuncia les hicieron bajar en principio una aplicación que se llama Quick Support que permitiría como el acceso remoto al sistema telefónico y estando abiertas los datos o los hacen ingresar al home banking y a partir de ahí es que se realizan estas operaciones y transferencias. En todos los casos hay que estar alertas. También en la capital provincial se detectaron intentos de estafa en el comercio de ciclomotores. Si estás pensando vender tu moto y sos de la capital de la provincia de Río Negro, presta atención a lo que te vamos a contar porque en los últimos días se registraron al menos cuatro robos similares en la comarca. ¿Cómo es la metodología? Aquellas personas que quieren vender sus motos son contactadas por los delincuentes quienes buscan un punto de encuentro y les piden probar la motocicleta. Una vez que se suben arriba de la misma desaparecen y no los ven nunca más. En este lugar donde estamos ahora sucedió uno de esos acontecimientos. El vendedor se acercó con su moto, el delincuente pidió probarla y nunca más fue visto.